Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bien, ¿no? Un vídeo más te voy a explicar. Si aterrizas aquí, dices tú, ¿quién es este tío? ¿Qué tal? Soy Chema Espejo y te voy a explicar y te voy a decir tres bots para usar en Instagram. Sí, mi cámara web es una mierda. Ya, lo sé. Ya lo solucionaré el problemita de la cámara web. Venga, vamos a centrarnos. Muchos que me vais a ver, ¿no me conocéis? Tanto que creo que está en torno al 96% de la gente que ve mis vídeos pues no me sigue. Así que, amigo, darle a like y suscríbete que subo vídeos como este. Salgo... al final a ti te importa que poco, que salga bien o salga mal. Pero lo importante es que, pues nada, te explique exactamente tres bots para Instagram. ¿Cuáles son las premisas de la selección de estos bots? Tienen tres premisas. Primera premisa es que yo la haya utilizado. Si no la he utilizado, no te lo voy a recomendar y no son ninguno de estos, por lo que no vas a ver nada aquí que no haya utilizado. Segunda premisa es que tengo una versión gratuita que tú puedas ir probando un poco si te funciona o no. Y tercera, que no valga un ojo de la cara, aunque hay uno de ellos que más o menos sí puede ser dentro del mundo un poquito más caro. Aunque, si, por ejemplo, lo que haces es que tienes tu cuenta de Instagram, tú la, pues bueno, la monetizas y ya ganas, yo que sé, imagínate con Instagram, pues unos 900 o 1000 euros. Es decir, tienes una posición como influencer más o menos alta. Esto yo creo que puede ser a partir de más de 10.000 personas en Instagram. Pues yo creo que a lo mejor este bot te puede llegar a servir. Después de esta pequeña introducción, como diría un italiano, es mal dicho, pues me voy a ir pequeñito y vamos a ver un poco todos los bots. El primero de todos se llama Proxia, que es el bot que yo recomiendo siempre en mis cursos. Que, bueno, en mis cursos ya tengo bastantes tutoriales sobre este bot. Este bot da pequeños errores. Puede darte a lo mejor algún error con un proxy, pero esos problemas de la IP. Pero aparte de eso, es un bot bastante recomendable con un precio, pues bueno, creo que anda en torno a los 10 dólares. Para que os hagas una idea, si tú contratas este bot, lo que vas a tener son diferentes opciones. Entonces, si tú quieres que, por ejemplo, te responda de forma automática el bot, pues lo puedes poner, por lo que es sumar otros 10. Pero si, por ejemplo, lo que quieres es hacer lo típico, que es el follow, follow, like o comentarios, pues eso creo que cuesta, creo no, cuesta unos 10 dólares. ¿Vale? Son unos 8 o 9 euros. Funciona bastante bien. Tienes que configurarlo bien, porque si no te veo dándole like a, como me pasó a mí, a fotos de aguacates y cosas que no te aportan nada. ¿Vale? Así que muy recomendable este bot para usar en Instagram. Si, por ejemplo, llegas a este minuto y dices, coño, Chema me está enseñando a usar bot en Instagram, es algo ilegal. Sí, es algo que se supone que es ilegal, que Facebook te puede cerrar, Instagram te puede cerrar la cuenta a cualquier momento, pero todo el puto Dios lo está usando. Entonces, como creo que en el fondo Instagram, como que le está, ellos saben todo esto. Entonces, como bueno, lo está permitiendo en el fondo porque te sale del alma, porque quieres que durante... Me acuerdo que en Facebook, en su época, cuando empezaba Facebook o YouTube, sí que también había bastante mangancha con este tema, con el tema de los bots. ¿Vale? Venga. Por cierto, estos bots lo que te hacen es la estrategia de follow and follow, dar a like, cosas de estas. ¿Vale? Son las estrategias que tú puedes hacer de forma manual, no hace falta ser Seneca. Segundo bot, este es el caro, se llama GetRiver, lo estaba usando yo, es caro, no es barato, son 90 dólares, pero es caro según que para qué. Te da muchísima visibilidad, yo lo he usado en un mes mil seguidores más. Hay que configurarlo bien, porque si no te sigue en medio Brasil, como me pasa a mí. Bien, tienes que configurarlo bien, pero es recomendable. Aunque, de los tres, vamos a ponerlo el último, el que menos. Lo está usando durante los dos últimos meses y creo que tiene que tener un problemita o algo, pero no está tirando tanto como tiraba antes. Así que, lo vamos a dejar como los últimos. ¿Vale? Y luego el tercero sería este de Golden for, Golden Nitro for Instagram. También, muy recomendable, vale un poquito, este se podría situar un poco en el precio intermedio, no es tan barato como Ploxia, ni tan caro como GetRiver, vale unos 30 dólares, creo que es. A ver dónde está, Pricing, bueno, pues aquí lo ves, vale 39, veo poquísimo, 39 dólares al mes. Tiene un mes gratuito, está muy bien, porque en un mes puedes saber exactamente si te funciona o no. Bueno, creo que es muy recomendable, lo dicho, configurarlo mejor, configurarlo en vez de por hashtag, configurarlo por competencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya tienes tres opciones para usar bots en Instagram que te van a dar muchísima visibilidad y lo he dicho, con bots como estos puedes tener mil seguidores fácilmente reales, porque esa es la diferencia, seguidores reales en Instagram, en Instagram, exacto, ¿vale? Oye, si te ha gustado este vídeo y si ha llegado hasta el minuto es porque te ha molado el vídeo, seguro, y te está sirviendo, así que lo que vamos a hacer es una cosa, le vas a dar el like y te vas a suscribir, nada más. Y acuérdate, en la descripción tienes la solución, si quiero ojo esa frase, para que el que lea la descripción sea lo que se beneficien de descuentos maravillosos, ¿vale? Bueno, pues no me lío más y nos vemos en el vídeo de mañana. Chao.